El cambio climático está afectando la producción en general. Esto ha provocado que los productores de café tomen nuevas acciones en pro de mantener y sobre todo mejorar los volúmenes y la calidad de su producto. Para ello, se han implementado estrategias que conducen a lograr estos objetivos. Algunas de las actividades más importantes que realizamos en Café Nica son las escuelas de campo, donde se capacita a las productoras y a los productores en buenas prácticas agroecológicas y orgánicas. Tierra Nueva se ha visto favorecida con este proyecto. Realmente es una iniciativa que contó con los aportes de cada una de las cooperativas socias. En este caso, Boaco, creemos que es un proyecto y estamos seguros de que nos va a traer grandes beneficios porque somos una zona vulnerable al tema de cambio climático, principalmente en el tema café. En este taller realizado en la Unión de Cooperativas Tierra Nueva, en Boaco, se elaboró abono orgánico mineralizado. Una mezcla de harina de rocas, pulpa de café, estiércol de ganado vacuno, cascarilla de café, paja de frijol, desechos orgánicos, semolina, melaza, microorganismos de montaña y levadura. Entonces este es un cultivo de microorganismos, que van a servir para la parte foliar, para aplicar minerales, lleva enzimas, lleva vitaminas, lleva de todo. Por eso es un biomineral completo que suple la planta de todo eso, de todas esas materias. Una plantación abonada con nutrientes orgánicos no solo es más resistente al cambio climático, sino que también aporta y favorece a la mejora de la calidad del café. Yo pienso que sería importante que demos un taller nosotros a los demás productores en esta cooperativa, y estoy capacitada para hacerlo. Proyecto Doble Espresso Café Bajo Amenaza, ejecutado por Café Nica, con el apoyo de Twin y Big Lothary Fund. Proyecto Doble Espresso Café Bajo Amenaza